Son cosas que nosotros tratamos de sostener en el tiempo, desde la Asociación Civil Factor Vial, bueno, siempre estamos proponiendo y bueno, gracias a este núcleo de escuelas que nos acompaña, hoy estamos con la escuela 880 Domingo Guzmán Silva, el taller 171 y el CEF 29. Así que bueno, son diferentes instituciones que trabajan diferentes temáticas, pero en este caso se aunan dentro de un eje que es la educación vial y para nosotros eso es fundamental y la verdad que, bueno, estamos muy contentos de haber participado y acompañado esta bicicleteada. Esta bicicleteada, ¿de dónde partió? ¿Cuántas cuadras hicieron los chicos hoy? Bueno, los chicos partieron de la escuela 880, ahí cito, en 12 Infantería, el 2049 y vinieron hasta el CEF, 625 metros. Hemos hecho, algunos chicos por cuestiones de seguridad vinieron trayendo su bicicleta a pie y caminando porque no teníamos cascos suficientes, pero 20, más o menos 20 chicos, 20 chicos vinieron en bicicleta acompañados de docentes, también en bicicleta, del centro 29, de la escuela y educación, inspectores de tránsito, que siempre nos acompañan cuando nosotros agradecimiento, porque cuando los convocamos para cualquier actividad, ellos están presentes. De acuerdo al proyecto, nuestra institución, aparte de la educación vial, que es como un contenido transversal, se trabajaron también la bicicleta como medio para cuidar el ambiente, porque este mes, el 5, fue el día del ambiente, entonces la importancia que tiene el uso de la bicicleta y ser, por supuesto, la educación vial. La problemática, justamente porque más de 40 chicos aproximadamente venían con la bicicleta, faltaba alguna restauración y de ahí surge la propuesta. De ahí se empezó a difundir un poco más, se trabajó también educación vial, no solamente el tema cómo restaurar mi bicicleta, y se dio dos años consecutivos, 2022 y 2023. A raíz de esa propuesta surge también de la ONG Factor Vial la invitación para recordar esta fecha, el 10 de junio, en la seguridad vial. Así que aproximadamente vendrán unos 40 o 50 chicos en bicicleta. Y hoy aquí en esta actividad vemos que hay de distintas edades, son todos del mismo curso. Son de diferentes cursos, son de sexto y séptimo grado. La verdad que es una propuesta muy interesante, no solamente la bicicleteada, sino acá en el Centro 29 hay diferentes estaciones. Y bueno, la idea justamente no solamente es fomentar la concientización de educación vial que es tan importante y evitar accidentes con el tiempo, sino también que haya disfrute, la pasen bien los chicos, sea una actividad recreativa. Nuestra intención es resaltar el poder pedagógico que tiene la articulación, en este caso entre instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil como factor vial, a través de estas campañas que tienden a sensibilizar, a concientizar, a poner en agenda la seguridad vial y la educación vial, entendiendo la importancia que tiene eso para el ordenamiento de la ciudad. Y que se involucren a los chicos, que se involucren también, que se haya trabajado con familias y con los profes, nos parece muy importante. Eso es lo que nosotros entendemos importante reconocer desde el Consejo, que lógicamente es una caja de resonancia de toda la ciudad y que la seguridad vial, la educación vial no está exenta de esa agenda.